Decir también que en atención de COVID se vacunó a médicos y enfermeras del sector público y del sector privado, porque es mucha la manipulación. Haciendo campaña para echarnos a los médicos encima, diciendo que no los vacunamos y a los médicos privados que no los vacunamos, ahí están convocando manifestaciones. Si fuese cierto, si fuese injusto lo que estamos haciendo en el gobierno, con toda la propaganda de la prensa fifí y de los medios conservadores, a los llamados de que salgan los médicos a protestar, saldrían cientos, miles. No es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo, no es justo el querer decir a mí me vacunas. No, si no te corresponde, no. Ah, si no, como soy médico y me pongo mi bata blanca, voy a los medios de comunicación, voy a la Reforma, voy a la Universal, voy a los programas de radio. Qué barbaridad. ¿Cómo no van a vacunar a los médicos? Tenemos que vacunar a los adultos mayores, son los más vulnerables. Claro que los médicos que están atendiendo a enfermos COVID hay que vacunarlos, fueron los primeros y los vamos a seguir vacunando y se está haciendo una revisión sobre eso. Pero no es, a ver, voy a presionar, porque además, como hay elecciones, ya hay un partido o… bueno, es el mismo, que quiere sacar raja de todo. ¿Usted tiene informes por qué se ampararon en un pueblo de Oaxaca? Puede ser y se está cumpliendo. Pero cuando hay amparo, ya ven que los jueces también ahorita nos están actuando de manera expedita cuando se trata de afectarnos. Si hay un amparo y nos ordena un juez que se vacune a esta persona, lo tenemos que vacunar porque tenemos que cumplir con la ley. Pero yo le digo a esa persona, ¿es justo? ¿Es un asunto legal? ¿No crees que es un asunto moral? ¿Para qué vamos a los templos? ¿Para qué vamos a las iglesias? ¿Para qué comulgamos? ¿Para qué confesamos? Si no actuamos con integridad, si queremos ser nosotros los primeros, este ambiente de sálvese el que pueda y a mí no me importan los demás, eso era lo que prevalecía, ese era el pensamiento neoliberal, egoísmo, individualismo, influyentismo, corrupción. Entonces, eso ya no, no se permite. Y aunque continúen las campañas, es que a lo mejor pensaron de que si desataban las campañas en los medios, yo iba a ir a buscar a los directores de los periódicos o a los dueños de los medios, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a dialogar. No, no, eso ya se acabó.